Full Harmony Más de la una Y al mismo el short sale Tú eres tan dura Y tú misma lo sabes Tú misma lo sabes Tú misma lo sabes Que cuando fuma Pierde tus modeles Más de la una Y al mismo el short sale Tú misma lo sabes Tú misma lo sabes Más tú misma lo sabes Fina pero bella que Me miro a los ojos Mientras abrió las patas Me sigue torqueando y yo bien Tirado pa' atrás Y es que como tú me chingas mami No es normal No, no, no es normality Que te vea tan rica en el daily Que te vea tan rica sin make-up Que te vea tan rica en un Bentley Tú te comes como si eres bacon A ti te voy a hacer un fatality Yo te quiero fuck como bacon Amo en los sueños reality Tengo sexo rico Sin condones En Puerto Rico Con millones De ciento y pico Escuchando mil canciones No la publico No la publico Una noche Más contigo Es lo único Que te pido A mil cinco En el que quiera contigo Voy pa' encima Yo voy pa' encima Cuando fuma Pierde sus modales Más de la una Y a mi mujer Y sale Tú estás dura Y tú misma lo sabes Tú misma lo sabes Tú misma lo sabes Más tú misma lo sabes Más tú misma lo sabes Te pido Gracias por verlas Gracias.